En el trabajo y en la vida en general, hay que pagar el precio del éxito antes de recoger las recompensas. A propósito, que todavía no hayas recibido los beneficios de tus buenas acciones no significa que no te llegarán. Cada uno cosecha siempre lo que siembra. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Siempre obtendrás lo que mereces. Una buena acción, por pequeña que sea, pone en marcha una buena consecuencia. Por cierto, ningún gran hombre de negocios, y me refiero al mejor entre los mejores, ningún gran explorador, artista o científico, hizo lo que hizo, por dinero. Hola, buenas, bienvenidos a GLEAR, somos EIRIN81, hola, y GLONLE. Y como cada mes, estamos con un nuevo libro. En este caso, El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Como estamos a principios de año, pues hemos pensado que este libro que trata sobre liderazgo y crecimiento personal estaría bien. Bien, ya sabemos que el coach y todo eso está súper de moda en todos lados, ahora se habla muchísimo, pero la verdad que nos pareció un libro bastante interesante. Sí, la verdad que sí, porque parece que hay este boom del coach, que todos coach, todos coach, y ya satura y ya estás harto de todo, pero cuando lo vimos, porque además la historia de cómo encontramos el libro ha sido muy interesante, porque este libro nos habla sobre una filosofía, que es la filosofía del líder sin cargo, ¿vale? Y lo que al final de todo nos va a pedir el libro es que lo transmitamos, que lo hagamos partícipe a más gente del libro. Y curiosamente, nosotras descubrimos el libro en la biblioteca, bueno, en la biblioteca de mi casa, de mis padres, cuando no usamos los libros mi hermano y yo y no nos caben en nuestras respectivas casas, pues los ponemos allí. Y un día lo encontramos y dijimos, ostras, ¿qué libro más interesante? Y lo cogimos y ese libro resulta que había sido regalado por la empresa de mi hermano a él, o sea, la empresa se lo regaló, por liderazgo y por estas historias que son muy importantes en el mundo profesional. Y el libro es de Robin Sharma, como dijimos, que tiene bastantes libros sobre liderazgo, porque es experto en liderazgo y en crecimiento personal y en formación y en todo esto. Y la historia es, realmente es ficticia. Sí. En ese caso tenemos ese estilo narrativo y tenemos a Blake Davis, que es el personaje principal, el protagonista, que un día casualmente conoce a un señor llamado Tommy y este señor le va a introducir en la filosofía del líder sin cargo. Exacto. Todo lo que vamos a ver en el libro, aunque la historia es ficticia, lo que vamos a ver en el libro son enseñanzas y aprendizajes que el propio Sharma da en sus conferencias y que ha puesto en práctica con líderes de empresas muy importantes, incluso la NASA y demás. Y es interesante la historia de cómo va evolucionando tanto personalmente, bueno, personalmente y profesionalmente Blake Davis a raíz de las cuatro enseñanzas, porque Tommy le va a presentar a cuatro personas que le van a introducir en las cuatro reglas, digamos, las cuatro enseñanzas del líder sin cargo. LSC, porque además en este libro hay un mogollón de siglas. Sí, les encanta. Están obsesionados. El siglas, listados y qué más, siglas, estados, acrónimos y todo eso, es una cosa por demás. Pues la primera es que no hace falta tener un cargo para ser líder. Bastante reflexivo, ya de entrada. La segunda es que las épocas turbulentas crean grandes líderes, sobre todo ahora que estamos en esta época tan... La tercera es que cuanto más profundas sean tus relaciones, más fuerte será tu liderazgo. Y la última es que para ser un gran líder hay que ser una gran persona. Y a lo largo de cada una de estas conversaciones con diferentes personas, que veremos que son personajes particulares, no son ni jefes ni nada, sino que son personas del día a día, que son realmente líderes, vamos a ir descubriendo también otras enseñanzas, consejos, aprendizajes, lo que decíamos, muchos listados de normas, normas no, pero bueno, de la filosofía de los líderes y demás. Y hay consejos muy interesantes, que a lo mejor algunos... Igual no tienes que tomarte todos los consejos al pida letra, porque es bastante complicado, pero algunos sí que pueden valer. Por ejemplo, hay uno que a mí me llamó mucho la atención, que es, por ejemplo, levántate una hora antes cada día y aprovechala para hacer algo, por lo que tú quieres hacer, por tus intereses y tal. Eso a lo largo de toda un... ¿cuánto era? Si son siete días a la semana... Sí, casi una jornada laboral. Casi una jornada laboral al final del mes, ¿no? Entonces ahí puedes hacer un montón de cosas. Y la verdad que se saca provecho. A mí la que me llamó la atención es que, por ejemplo, te hace ver que haciéndolo fácil o lo que no te gusta hacer, no llegas a aprovechar más cosas. Es decir, que si tú coges y te obligas a ti mismo a aprender cosas y a hacer cosas que no todo el mundo hace porque les da pereza o lo que sea, acabas siendo más productivo y acabas mejorando, que es un poco lo que se basa también. Y también detalla sobre todo las cosas de que a veces no nos damos cuenta de que una pequeña acción, que no la hacemos, esa pequeña acción podría cambiar todo de una manera muy radical. Pequeñas cosas del día a día, que no hace falta hacer una gran cosa, sino que haces una pequeña cosa mínima cada día y eso puede cambiarte totalmente la vida. Sí, es como ir reuniendo peseta a peseta, al final llegas al euro, o sea, peseta a peseta, céntimo, céntimo, al final llegas al euro y vas teniendo algo ahorrado. Es como lo que vimos al principio de las acciones y todo eso, ¿no? Os va a interesar, yo creo que el libro va a ser interesante, lo que pasa es que tiene algunas cosillas que es un poco... Es demasiado repetitivo. A ver, con la repetición está el aprendizaje, es una de las cosas que también usa, pero es que a veces es demasiado y vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y entonces, no sé, llega a ser un poco a veces demasiada mantra. Es un demasiado... Sí, porque está haciendo la conversación y le explica una cosa y dice, ah, porque me estás diciendo esto, y vuelve a repetirlo a lo mejor y demás, pero si vas a las cuestiones claves, incluso después de cada capítulo te pone un resumen de las siglas o de las enseñanzas o de las, yo qué sé, normas, digamos, entre comillas, que te impone, pues es bastante interesante, pero eso sí, a veces un poco... se lía un poco. Un poco reverberante, ¿no? Demasiado... Recurrente. Y lo que sí tiene es una web, donde puedes encontrar más material, podcast, o sea, hay un montón de material añadido al libro que puedes utilizar, y libros del mismo autor también. Correcto. Y lo que decíamos al principio, que él insta para que se publiquen cosas sobre el libro, que lo regalemos, que lo difundamos, porque es muy interesante la filosofía del líder. Sí, es totalmente interesante. Es una cosa muy a compartir. O sea, que es... Que todos tenemos un líder dentro. Exacto. Y aunque no tengas el cargo, porque el cargo es solo un título, puedes hacer grandes cosas. Y lo más importante de todo es que... Dicí una cosa más o menos así, que es que todos nacemos con unas virtudes, pero mucha gente se muere sin haberlas... Explotado. Explotado. Más no es muy largo, ¿eh? No, se lee bastante bien. O sea, algunos capítulos que son lo que decíamos un rollo. De todas formas, como siempre, abajo en la descripción tenéis el enlace por si os interesa el libro. Exacto. Y si no, ya sabéis, os lo regaláis y empezáis a hacer el mando invisible, vengan en un círculo cerrado y ya está. Y nada, tendréis también el artículo, como siempre, en la página web, proyectodolir.com. Así que, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos, compartid y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.